¿Sabemos en qué gastamos todo nuestro dinero? Toda empresa grande tiene un presupuesto anual que se va revisando de manera mensual. Si una empresa grande lo tiene, ¿por qué nosotros no? Recordemos que, como eres en lo pequeño, serás en lo grande. Debemos comenzar como grandes y terminar siéndolo. Armemos un presupuesto de todos los gastos en los que incurrimos al mes y categoricémoslos. Sin embargo, debemos saber que lo más importante de un presupuesto es darle seguimiento y cumplirlo. Debemos tener la disciplina suficiente para mantenerlo. Pospon tus gastos. ¿Alguna vez has comprado algo que no necesitabas? ¿Alguna vez has comprado algo y ha resultado que nunca lo usaste? Este es el consejo que más dinero me ha ahorrado desde que lo comencé a aplicar. Cada vez que queramos comprar algo arriba de 50 dólares, por ejemplo, apuntémoslo. Pero no lo compremos en ese momento. Decidámoslo siete días después. Luego de que pase este tiempo, decidamos si lo compraremos o no. Si la respuesta es sí, comprémoslo. Pero si la respuesta es no, volvamos a posponerlo una semana. Nos daremos cuenta muy rápido de que hay demasiadas cosas que realmente no necesitamos. Y así nuestras prioridades irán cambiando. ¡Adiós!